El mandatario Lebrija destacó la importancia de ser los primeros en darle apertura al plan piloto de vuelos comerciales en el país. Es de orgullo porque es el primer plan piloto facultado por el Ministerio del Interior, por el Ministerio del Transporte, Lebrija, Cúcuta. De esta forma estamos haciendo esa reapertura como tal, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad avalados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces eso es algo que nos va a permitir desarrollar obviamente la economía y brindarle un excelente servicio a todos los usuarios de nuestro departamento. El alcalde Humanguet destacó la responsabilidad con que se ha manejado la pandemia por parte de la Gobernación y la Alcaldía, a la vez que resaltó la importancia de reabrir la aviación como un sector decisivo de la economía nacional. Los vuelos comerciales van a ser importantes para ese proceso de seguir reaperturando diferentes sectores de la economía. Luego hemos tomado decisiones serias, responsables, para que realmente este proceso avance de manera sostenible en el tiempo y que ojalá podamos abrir otros sectores de la economía y conectar diferentes regiones que hoy necesitan viajar, como lo dijo el director de la Aeronáutica Civil, de manera formal. Ante la posibilidad que la reapertura del aeropuerto dispare los contagios de COVID-19, Cárdenas Rey se mostró tranquilo y señaló la baja tasa de casos positivos en comparación con otras ciudades del país. Bucaramanga y el departamento hoy no llegan a 40 contagios por cada 100.000 habitantes cuando la media nacional está arriba de 400. La reapertura de los aeropuertos es esperada por centenares de personas que viven de los servicios como maleteros, comerciantes, dueños de restaurantes, taxistas y todos aquellos que hacen parte de este sector económico. ¡Gracias! ¡Gracias!